A mí me gusta cuando la mamita hacen Takashi ¿Tú sabes? Este impresionante subwoofer Mammoth de Rock Series Lo encontramos en el interior de una Chevrolet modelo 1970 Que también aquí en las puertas lo instalaron unas bocinas de medios y tweeters Los medios son de la marca Audiolab Y aquí en medio le fabricaron la caja acústica para montar el subwoofer Rock Series Mammoth de 15 pulgadas Ahí se acansa a ver la unidad principal que es de un DIN de la marca Alpine Alimentado también por un amplificador de la marca Rock Series Es una Chevrolet modelo 1970 Aquí se alcanza a ver unos tweeters tipo bala Con unos medios tipo coaxial De la marca también mexicana Audiolab Ahí en la parte trasera se ve el amplificador Rock Series de 2000 watts Este amplificador de 2000 watts es el que alimenta a este subwoofer Que le duramos a repetir es el modelo Mammoth de la marca Rock Series Aparte esta Chevrolet Luce en muy buenas condiciones Además de su sistema de sonido bastante potente Esta camioneta es del municipio de Apan En el estado de Aydar En el estado de Apan